Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la historia de Tom Ford, el diseñador que salvó o que rescató a Gucci. El diseñador de moda Thomas Carlyle Ford nació el 27 de agosto de 1961 en Austin, Texas. Sus padres Tom Ford Sr. y Shirley Bonton trabajaron como agentes de bienes raíces y Ford pasó gran parte de su infancia en el rancho de sus abuelos en la polvorienta ciudad de Bromwood, Texas. Sus pasatiempos favoritos de la infancia incluían recostarse junto a la piscina de sus abuelos y visitar Ralph the Swimming Peak, algo así como Ralph el cerdito nadador, una popular atracción turística en las cercanías de Aquarena Springs. Ford también se interesó temprano por el arte y la pintura. Siempre fui muy visual, siempre me interesó el diseño, recuerda. No quiero decir que me sentara a los cinco años dibujando ropa, pero si mis padres salían a cenar y me dejaban solo, reorganizaría todos los muebles de la sala de estar antes de que regresaran a casa. Ford dice que sus padres le animaron a hacer cualquier cosa. Ford tuvo dos modelos a seguir en la moda, su madre y su abuela. Mi madre era muy chic, muy clásica, recuerda. Mi abuela paterna era muy elegante a la manera de Texas. Todo lo grande y llamativo, desde las joyas hasta el automóvil. Más tarde, Ford combinaría esos dos estilos al reinventar la imagen de Gucci a mediados de la década de 1990. Las imágenes de belleza que obtienes en tu infancia se quedan contigo de por vida, explicó Ford más tarde. Así que hay una cierta ostentación en Gucci, inspirada en Texas, con un cierto aire occidental. La familia de Ford se mudó a Santa Fe, Nuevo México, donde Ford asistió a la escuela secundaria en la prestigiosa escuela preparatoria de Santa Fe. Se graduó a los 17 años y luego se matriculó en la Universidad de Nueva York en 1979 como un estudiante de historia del arte. Mientras estaba en la Universidad de Nueva York, Ford se convirtió en un asiduo cliente del infame club nocturno Estudio 54, y así sus estudios sufrieron. En 1980, después de solo un año en la Universidad de Nueva York, Ford se retiró y se mudó a Los Ángeles, donde se ganó la vida actuando en comerciales de televisión. Unos años más tarde regresó a Nueva York y se matriculó en la escuela de diseño Parsons, estudiando arquitectura. Luego Ford se trasladó al campus de Parsons en París, y fue mientras completaba su último año de estudios de arquitectura allí, que de repente decidió cambiarse a la moda. Él recuerda, me desperté una mañana y pensé, ¿qué estoy haciendo? La arquitectura era demasiado seria. Quiero decir, en cada proyecto arquitectónico que hice, trabajé con un vestido de alguna manera. Entonces me di cuenta de que la moda era el equilibrio perfecto entre el arte y el comercio, y eso fue todo. En 1985, después de graduarse de Parsons, Ford buscó conseguir un trabajo con la destacada diseñadora de ropa deportiva Carrie Harwick. Ford llamó a la oficina de Harwick todos los días durante un mes consecutivo. Con la esperanza de deshacerse finalmente de esta molesta persona que llamaba, la propia Harwick finalmente respondió el teléfono y le preguntó a Ford cuándo podría asistir a una reunión. Poco menos de dos minutos después, Ford llegó a su oficina, pues había estado llamando desde el vestíbulo. Harwick recuerda su memorable primer encuentro. Tenía toda la intención de no darle ninguna esperanza. Le pregunté quiénes eran sus diseñadores europeos favoritos. Él dijo, Armani y Chanel. Meses después le pregunté por qué dijo eso, y me dijo, ¿por qué estabas usando algo de Armani? Harwick le ofreció un trabajo a Ford, y después de dos años como asistente de diseño de Harwick, Ford consiguió un trabajo diseñando jeans para Perry Ellis en la séptima avenida de Nueva York. En 1988, Ford se trasladó a Perry Ellis, donde conocía tanto a Robert McDonnell, presidente de la compañía, como a Mark Jacobs, su diseñador. Se quedó en la empresa durante dos años, pero se cansó de trabajar en la moda estadounidense. En una entrevista posterior con el New York Times, comentó, Si quería llegar a ser un buen diseñador, tenía que dejar los Estados Unidos. Mi propia cultura me inhibía. Demasiado estilo en Estados Unidos es de mal gusto. Ha menospreciado ser demasiado elegante. Los europeos, sin embargo, aprecian el estilo. Ford pronto tendría la oportunidad de entrar en el mundo de la moda europea. Luego, en 1990, Ford se mudó a Milán para asumir el papel de diseñador de ropa de mujer para Gucci. En ese momento, la exaltada compañía de cuero se vio obstaculizada por las luchas internas de la administración y la lucha por mantenerse al día con las tendencias del mercado. Gucci, una compañía de productos de lujo vacilante, En aquel momento a nadie se le habría ocurrido ir a Gucci, dijo Don Melo, entonces director creativo de la compañía. Melo contrató a Ford, entonces un casi desconocido, como diseñador de las prendas pret-a-porter para mujer en 1990. Yo estaba hablando con un montón de gente y la mayoría no quería el trabajo, dijo Melo. Para un diseñador americano, trasladarse a Italia para unirse a una compañía que estaba lejos de ser una marca exitosa, hubiera sido muy arriesgado. Ford y su socio de toda la vida, el periodista de moda Richard Buckley, se trasladaron a Milán en septiembre. El papel de Ford en Gucci ganó importancia rápidamente. Al cabo de seis meses, ya diseñaba ropa masculina y poco después los zapatos. Cuando Richard Lambertson deja el puesto de director de diseño en 1992, Ford asumió la dirección de la marca pret-a-porter, los perfumes, la imagen, la publicidad y el diseño de la tienda. En 1993, cuando estaba a cargo del diseño de 11 líneas de productos, Ford trabajaba 18 horas al día. Durante estos años, hubo tensiones creativas entre Ford y Maurizio Gucci, presidente de la compañía y propietario del 50%. Según Melo, Maurizio siempre quería que todo fuese redondo y marrón, y Tom cuadrado y negro. Aunque Maurizio Gucci quería despedir a Ford, Domenico de Sole insistió en que se quedara. No obstante, el trabajo de Ford durante la década de 1990 fue sobre todo detrás de los escenarios. Sus contribuciones a Gucci fueron eclipsadas por las de Melo, que fue la cara pública de la compañía. En 1994, Ford fue ascendido a director creativo. En su primer año al frente, introdujo los hipsters de terciopelo estilo Halston, camisas de satín ajustadas y botas de charol metálico. En 1995, llevó a la estilista francesa Karine Reutfeld y al fotógrafo Mario Testino para crear una serie de nuevas campañas publicitarias de la compañía. En 1995 y 1996, las ventas de Gucci se incrementaron en un 90%. Basándose en la fuerza de las colecciones de Ford, Gucci se hizo pública en octubre de 1995, con una oferta inicial de $22 por acción, seguido de una oferta adicional global en marzo de 1996 de $48 por acción, y una tercera oferta en 1999 de $75 por acción. A principios de 1999, el conglomerado de productos de lujo llamado LVMH, encabezado por Bernard Arnold, aumentó sus participaciones en Gucci con miras a la toma de posesión de la empresa. Domenico de Sole reaccionó mediante la emisión de nuevas acciones en un esfuerzo para diluir el valor de las tenencias de Arnold. Ford y de Sole se acercaron al holding francés Pinot Printembre d'Hout, PPR, planteando la posibilidad de formar una alianza estratégica. François Pinot, fundador de la compañía, aceptó la idea y compró 37 millones de acciones de la sociedad, lo que suponía una participación del 40%. La parte de Arnold se diluyó a 20%. En un momento, Ford fue el mayor accionista individual de Gucci con acciones y opciones. En 1999, la casa Gucci, que había entrado casi en bancarrota cuando Ford se unió, fue valorada en aproximadamente 4.300 millones de dólares. Cuando Ford se retiró en 2004, el grupo Gucci fue valorado en 10.000 millones. Cuando Gucci adquirió la casa Yves Saint Laurent en 1999, Ford fue nombrado director creativo de esa marca, desplazando así a Albert Elbas, que había sido la elección de Saint Laurent para el director creativo de la línea de pret-a-porter de la compañía. Saint Laurent no ocultó su descontento con este hecho, y criticó abierta y regularmente las colecciones de Ford. El pobre hombre hace lo que puede, es citado una vez refiriéndose a su sucesor. Durante su etapa como director creativo de Yves Saint Laurent, Ford, sin embargo, ganó numerosos consejos de diseñadores de moda de las concesiones de América. Al igual que con su trabajo en Gucci, Ford fue capaz de relanzar la moda clásica en la corriente principal. Sus campañas publicitarias para fragancias como Opium, con Sophie Dahl, pelirroja completamente desnuda, vistiendo solo un collar y zapatos estiletos en una actitud sexualmente sugerente, e Yves Laurent M7, con el campeón de artes marciales Samuel de Coober en completa desnudez frontal completa, se hicieron famosas. En abril de 2004, Ford se separó del grupo Gucci, después de que él y el CEO, Domenico de Sole, que se acredita como socio de Ford en el éxito de Gucci, no pudieran llegar a un acuerdo con los jefes de PPR sobre el control artístico del grupo. Ford se ha referido a esa experiencia como devastadora, porque puso todo en ella durante 15 años. Después de salir de Gucci, Tom Ford lanzó una línea de ropa masculina, belleza, gafas y accesorios en 2006. Domenico de Sole se convirtió en presidente de la marca Tom Ford. En 2015, Tom Ford fue nombrado uno de los 50 hombres mejor vestidos de Jiku. También recibió el premio de la moda CFDA para el mejor diseñador masculino del año. En marzo de 2005, Ford anunció el lanzamiento de su compañía de producción de cine llamada Fate to Black. En 2009, hizo su debut como director con la película A Single Man, basada en la novela homónima de Christopher Isherwood. Las estrellas del drama fueron Colin Firth, como un profesor universitario gay, con residencia en Los Ángeles, junto a Julianne Moore, Nicholas Holt y Matthew Goody. El guión fue adaptado por el canadiense David Sears y Ford. Ford fue también uno de los productores. La película A Single Man se estrenó el 11 de septiembre de 2009 en el 66º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue nominada para el máximo galardón del León de Oro. Colin Firth fue galardonado con la copa Volpi al mejor actor por su actuación. Ganó un premio BAFTA al mejor actor en un papel principal y fue nominado a un Oscar, un globo de oro, al premio Independent Spirit y al Screen Actors Guild Award. Otras nominaciones de la película incluyen otras dos categorías, globos de oro, Julianne Moore a la mejor actriz de reparto y Abel Korsianowski a la mejor banda sonora original. En 2015, Ford se encargó de dirigir la película Animales Nocturnos, una adaptación de la novela de Austin Wright titulada Tony and Susan, con George Clooney y Grant Hesloff como productores. Los actores Jake Gyllenhaal y Amy Adams interpretan a los protagonistas, Tony y Susan. Ford es viudo de Richard Buckley, periodista y ex editor en jefe de la revista Vogue OMS Internacional. Ambos estuvieron en una relación desde que se conocieron en 1986. La pareja tiene un hijo, Alexander John Buckley Ford, nacido en septiembre de 2012. Ford y Buckley han sido dueños de perros Fog Terrier de pelo liso, los cuales han aparecido en la película A Single Man. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.